Hoy hemos participado en el Foro Internacional del Pastoreo... ...una de las actividades que se organiza dentro del International Cheese Festival. Se dice que el protagonista es el queso... ...pero nosotros desde la Diputación Federal de Guipúzcoa... ...consideramos que los verdaderos protagonistas son los pastores. Hay que reconocer esa labor... ...porque los pastores realizan esa labor en unas condiciones no siempre óptimas... ...haciendo grandes sacrificios... ...y muchas veces no se les reconoce esa labor tal y como es debido. Nosotros desde Diputación queremos agradecer esa labor... ...felicitarles y hacerle compañeros de viaje... ...en esa labor de promoción y divulgación de lo que es el pastereo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!